Mire, voy a saludar a esta hora de la mañana a la doctora Carmen Elisa Hernández, es la presidenta de la Junta Directiva de Monómeros. Doctora Carmen Elisa, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Hubo junta en Monómeros, junta de accionistas? ¿Resultados? Sí, señor. Hubo asamblea de accionistas, como pues en todo el país, vía remota, cada uno en casa cuidándonos y acatando pues las normas que nos han dado de trabajo, teletrabajo, teletrabajo remoto, pero siempre avanzando, la empresa trabajando y avanzando y apoyando el campo colombiano y como decimos nosotros, Monómeros no se detiene, el campo no se detiene. Bueno, fue virtual. Bueno, deme resultados, conclusiones de la asamblea. Sí, señor. Bueno, nosotros, como hemos hablado en otras oportunidades, encontramos una empresa que el año 2018 había generado una pérdida de 20 millones de dólares y en el primer trimestre del año que viene, pues la tendencia ya era prácticamente irreversible. Nosotros llegamos el 11 de abril, estamos cumpliendo prácticamente un año, la administración de parte del gobierno interino de Guaidó, y logramos que en el segundo semestre lográramos unas ganancias que hicieron que la utilidad neta lograra llegar a 7.844 millones de pesos en ese periodo. Es decir, a pesar de que el año lo cerramos como cierre, por supuesto, porque es muy difícil en seis meses lograr recuperar la pérdida de los primeros seis, logramos prácticamente quedar break-even, lo que este año, por supuesto, vamos a quedar y vamos a superar. ¿Qué cosas hicimos realmente y qué resultados nosotros podemos mostrar? Levantamiento de las sanciones de la OFAC, lo hemos hablado en otras oportunidades, Jorge. El gobierno, el régimen de Venezuela tiene una serie de sanciones y en el caso de Monómeros, bajo nuestra administración, la OFAC nos permitió hacer negocios con el resto del mundo, lo que permitió comprar materia prima, reducir los costos y poner la planta a funcionar. Teníamos una situación muy complicada porque el año anterior se había perdido mucho mercado, sin embargo, logramos recuperar prácticamente 4% de ese mercado que habíamos perdido y en este año, con unas estrategias que ahora te va a contar, vamos a recuperar más mercado. Y nosotros le hemos dado un cuelco a la visión de Monómeros, en varios sentidos. Primero, somos una empresa que queremos estar en una sociedad transparente, con procesos auditables y, de hecho, avanzamos muchísimo en nuestros procesos de licitación. Bueno, logramos, estamos en este momento, hoy debemos recibir, de un proceso de los más grandes contratos que tenemos en la empresa, debemos recibir ofertas. Los contratistas se han sentido totalmente complacidos. Hemos hecho procesos de licitación y hemos recibido hasta 15 ofertas. Nuestros trabajadores, nuestros colaboradores nos dicen, esto no se había visto en Monómeros en muchos años. Ahí los contratos se daban a dedo, no había procesos de licitación transparentes y hoy podemos decir que tenemos procesos de licitación transparentes. Por otro lado, pues por supuesto, quiero contarles que durante este proceso de la pandemia, de las cuarentenas, Monómeros no se ha detenido en ningún momento. Nosotros somos una empresa clave en la producción del alimento que nos vamos a comer en Colombia en los próximos meses. Y, por tanto, estamos trabajando muy de la mano con todos los entes del gobierno, con todos los entes reguladores y hemos mantenido nuestra producción y la entrega de nuestro producto. Eso sí, siempre cuidando a nuestros trabajadores, estamos prácticamente todo el personal administrativo, todo el personal directivo trabajando desde casa, pero nuestros trabajadores, nuestros operadores, nuestra gente de mantenimiento, allí está. Los estamos cuidando, agradeciéndoles el esfuerzo que están haciendo con sus familias y seguimos trabajando. Óigame, doctora Carmen Elisa, ¿y la parte de producción está activa? Totalmente activa, como le digo, estamos a full capacidad en la planta. Qué bien. Y eso, obviamente, no ha interrumpido ningún proceso laboral, gente que hayan tenido que despedir, como ha ocurrido con otras empresas. Ninguno. Ahí tenemos nuestra plantilla de gente trabajando, como le digo, los administrativos, el personal de apoyo trabajando desde casa, tan solo a la empresa si requieren buscar algún material, alguna información específica, pero bajo estrictas medidas de control. Y todos nuestros operadores de planta, nuestros mantenedores, toda la gente logística está en planta trabajando con todas las medidas de seguridad, con todo el cuidado, entregando el fertilizante que necesita el agrocolombiano. Muy bien. Buenas noticias entonces de monómeros a esta hora, doctora Carmen Elisa. Muchas gracias. Mire, rapidito, Donald Trump acaba de...